Hola, muy buenas. Hoy vamos a mostrarles cómo realizar preguntas a desarrollar en Google Classroom. Normalmente, cuando hablamos de cuestionario, todos pensamos en un examen tipo test en el cual estamos ofreciendo las diferentes opciones entre las que el alumnado puede elegir. En esta ocasión vamos a aprender a insertar preguntas en las que el alumnado pueda dejarnos respuestas desarrolladas o respuestas largas. Para ello nos vamos a crear, podemos meterlo ya como tarea y dentro hacemos un cuestionario o bien crearlo directamente como tarea de cuestionario. En este caso voy a hacerlo de esta segunda manera y me dice título. Pues lo voy a llamar en este caso tema 4 vocabulario y pongo detrás desarrollar para que el alumnado sepa que este va a ser ejercicio en el cual tiene que poner la respuesta escribiendo, la respuesta larga. En este caso ya nos ponen aquí un cuestionario, un cuestionario que de momento lleva este nombre genérico y que le voy a cambiar el nombre para que después cuando lo vea en la lista de cuestionarios que tengo en mi Google Drive, pues sepa de cual se trata. En este caso voy a poner tema 4 desarrollar. Muy bien. ¿Qué hacemos? Bueno, en el vídeo de número 6 de esta serie de tutoriales ya desarrollé cómo podemos cambiar la apariencia y la imagen de este aula, ¿no? En este caso, perdón, mejor dicho, de este cuestionario. En este caso me iría a personalizar tema. Habitualmente en todo lo que yo estoy eligiendo me estoy viniendo a este color, entonces le voy a dar el mismo color y el mismo estilo que todos los demás. Y también estoy cambiando el tema, la fuente. La fuente ya sabéis que es el tipo de letra y en este caso, como veis, está esta genérica y normalmente estoy poniendo una que viene aquí que se llama alegre y que queda un poco diferente, como veis. Bien, ¿qué tenemos que hacer para hacer preguntas a desarrollar? En este caso van a ser definiciones lo que tienen que darme. Yo le daré el concepto, ellos me tienen que dar la definición, ¿no? Yo voy a empezar por, empezaremos por la primera, en este caso, que bien podría ser, por ejemplo, caudal de un río. Quiero que me definan lo que es el caudal de un río. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues mira, normalmente estábamos poniendo aquí, según vimos en el tutorial número 6, diferentes opciones. Y el alumnado elegía la opción correcta. En este caso no pondremos aquí varias opciones. Aquí está la clave de lo que estamos aprendiendo hoy. En vez de poner varias opciones, ya veréis para futuros tutoriales que hay diferentes formas de enfocar estos cuestionarios. Y ahí está la clave en los tipos de preguntas que podemos hacerle. Aquí, en vez de señalar varias opciones, que sería un tipo test, vamos a señalar párrafo o incluso respuesta corta. Vamos a dejarlo en párrafo. Bien, entonces, por cierto, vamos a poner que sea, esta pregunta sea obligatoria. Aquí me ofrece otra serie de opciones. En fin. ¿Quiero crear otra pregunta? Voy y creo otra pregunta. En este caso, pues puedo poner la palabra, por ejemplo, aforo. Bien. Otra palabra de geografía, en este caso, aforo. Pero no quiero que me dé una respuesta corta. Quiero que me dé la opción de que me escriba un párrafito. Aquí lo tenemos. Acabamos de crear dos palabras de las que me tiene que dar definición. Y así podría hacer muchas más. Es más, podría incluso, como estáis viendo, con esta tecla que estáis viendo aquí, podríamos combinar preguntas opción tipo test, preguntas opción desarrollar un párrafo, preguntas opción escala lineal, que ya veremos en otro video tutorial lo que significa. En fin, podremos ver muchas más opciones. En este caso, hemos aprendido cómo sería desarrollando. ¿Dónde tendríamos que ver las respuestas? Pues una vez que tenemos nuestro formulario hecho, habría que entrar en respuestas. Obviamente estarán ahí cuando el alumnado lo haya realizado y lo haya mandado. Ahora mismo, sin entrar, no hay nada. No le voy a dar porque va a aparecer el nombre de mis alumnos y obviamente no es lo más correcto ni lo que pretendemos. Así que cierro ya este cuestionario que se está guardando. Si leéis aquí, todos los cambios se han guardado en Drive. Normalmente se está actualizando de forma automática. Cierro. Aquí está la tarea. Por cierto, la tarea esta de vocabulario que hagan este cuestionario es para el grupo de geografías, para todos los alumnos. Bueno, puntos. Pues puntos podemos poner que cueste 100 o podemos poner que cueste menos. También podemos poner que cueste 10. Aquí sí podemos ya establecer una nota. Si queremos decir un alumno que esté desarrollando una respuesta, podemos ponerle una nota en concreto. Fecha de entrega. Si queremos ponerle un límite de entrega. Si queremos acotarlo en el tiempo. Y tema. Es en qué tema quiero meter esto. Obviamente, como estáis viendo aquí, es el tema 4. Yo tengo dos formas. O voy a enseñar aquí, tema 4. Y ya ellos lo meten automáticamente en el tema 4. O bien le doy a crear tarea. Y una vez que estoy en la tarea aquí, yo la arrastro. Como podéis ver. Obviamente es más cómodo la otra opción, pero que sepáis que se puede corregir el no ponerlo directamente. Cada vez que quiera modificar mi cuestionario, pues me voy de nuevo a ello. Y entro o en ver tarea o en vocabulario. Entro directamente en el formulario. Os recuerdo que dentro de Google el formulario no está directamente dentro de Google Classroom. El formulario es otra herramienta de Google que la estamos usando. Que se está como linkeando automáticamente desde la tarea. Y que todas quedan guardadas en el Google Drive. Es decir, esto no es directamente una herramienta de Google Classroom específica de ahí. Es una herramienta que ofrece Google y está integrada como la misma empresa que se trata. Bien, aquí tenéis cuando entramos. Pone lo que yo he puesto en el título. Vocabulario tema 4. Y aquí pone caudal de un río. El alumno tendrá que poner... Bien, caudal de un río. Y el alumno te podría poner cantidad de agua que lleva un río. Puede ser caudal absoluto, caudal relativo. Es decir, podría explicarlo. Una vez que el alumno lo realice, le da a enviar. Y a nosotros nos llegará la respuesta. Para terminar, ¿cómo tenemos que ver la respuesta de cada alumno? Bueno, pues ya sabéis. Bueno, aquí dice que no se está guardando. En fin. ¿Cómo podemos ver la respuesta de cada alumno? Pues entramos en la tarea. Y en el mismo formulario nos vamos aquí. A esto de editar. Aquí abajo a la derecha. Le damos. Y aparte de poder editarlo, me sale editar las preguntas o ver las respuestas. Me vengo aquí. Y como siempre que hay un cuestionario, puedo ver las respuestas en esta pestaña. De momento hay cero respuestas, obviamente. Acabo de crearlo. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad. Yo creo que el alumnado tenga la opción de desarrollar es algo importante. Porque no siempre evaluamos haciendo tipo test. Muchas gracias por vuestra atención. Y seguimos con los tutoriales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!